... ... ... ... En las ciudades, en lo que es la relacionado en la gestión de los residuos y por eso en este momento podemos estar más orgullosos de que nos hayáis acompañado en este camino. Ciudades sostenibles, entendidas eso sí, como espacios de cuidado del medio ambiente y en este sentido pues... Que transformamos en energía eléctrica. Producimos cerca de 8 millones de kilovatios hora a año. En 2006 el Ayuntamiento de Pamplona comenzó a trabajar en la construcción sostenible aplicando criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e implantando energías renovables en los edificios de nueva construcción. El premio a la señora ministra y entrega el ritmo a Ostar Martín y el presidente de Puebla. Don Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna. Francisco Javier de Sadaferre, concejal de Sostenibilidad. Ganador en la categoría de Ciudad Más Sostenible, el Ayuntamiento de Pamplona recoge el premio concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Y nos dice nuestro compañero, que falta un premio. Gracias. 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 Gracias.